Gracias por ver el video Los proyectos ambientales escolares PRAE surgen con el propósito de que todas las escuelas incluyan el componente ambiental en su plan de estudio y de esta manera, educadores y estudiantes participen en proyectos de mejoramiento ambiental para su escuela y comunidad. La siguiente es la experiencia PRAE del Colegio Alianza para el Progreso de Ciénaga Magdalena. Este tipo de proyecto nos ha permitido formar en nuestros estudiantes valores significativos para formarlos como personas, como ciudadanos del futuro. Se da esta oportunidad para generar espacios a nivel educativo, a nivel pedagógico, para hacer un trabajo de equipo que nos enriquece todo el proceso educativo. Inician un estudio en la institución de cómo veníamos haciendo los procesos ambientales y es así como surge el espacio pedagógico, el espacio ambiental para que nuestra institución contara con la oportunidad de optimizar la formación en los estudiantes, en los valores ambientales. Nuestra institución está tomando conciencia. Estamos viendo cuando ya el niño en el aula de clase ya sus papelitos, sus residuos los está tirando en sus contenedores. Asumamos para que nuestros estudiantes se apropie y se despierte ese espíritu ambiental, que todos los individuos lo tenemos, pero que el PRAE ha llegado a tocarlo. Pues el PRAE yo lo he visto bien porque se ha mejorado nuestro medio ambiente en nuestra institución y a raíz de eso se ha originado el G.E.A. El G.E.A. es un grupo escolar ambiental que ha fluido aquí en la institución seguido a lo del PRAE. No es un proyecto que uno pueda decir que va a mostrar porque estos son los elementos que se hicieron, pero sí se ve en los cambios que han tenido nuestros estudiantes, nuestra comunidad, nuestros padres de familia y hasta nuestros mismos docentes. Gracias al apoyo de PRODECO, de otras organizaciones, se sigue, se sigue fortaleciendo. Vale la pena porque estamos formando a ese ser humano con la capacidad de cuidar el ambiente. A futuro se va a beneficiar no la institución, sino la comunidad que rodea a la institución. Plastico las botellas, los papeles y cartones, terminan en la basura, en enormes proporciones. Todos estos materiales hoy se pueden registrar, haganlo correctamente y el planeta ganará. Solo con la educación lograremos transformar la vida de nuestros niños y de toda la sociedad. Solo con la educación lograremos transformar. La vida de nuestros niños y de toda la sociedad.